¡Hey, hey! Muy buenas a todos chavales, aquí NumberAparato y aquí continuamos con Slender de Arribal Y bueno, si os acordáis en el anterior episodio, vimos un poco, bueno, hicimos el prólogo Y nos quedamos justamente aquí Y bueno, aquí, pues nada, aquí continuamos, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora Vale, esto está muy oscuro Está muy oscuro, tengo miedo Tengo miedo, se escuchan unos pasos por ahí Creo que es una caseta aquí, a ver Tiene pinta de ser una caseta de los guardabosques o algo de eso ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí hay fantasmas o algo Vale, vale, estamos tranquilos, ¿vale? Estas son las reglas del parque Vale, no podemos cruzar, tal, vale, vale Uf, madre mía, casi Casi me pego un leñazo ahí atrás Suenan pisadas Y yo no estoy andando, ¿qué está pasando? Vale, ahí hay un fuego, ahí Vale, pues nada, vamos a coger Parece que hay un papelillo Y una luz ahí al fondo Bueno, una de ocho, vale, vale, vale Ya sé de qué va esto Hay que coger ocho páginas ¿Qué está sonando, tío? Viene un Tiranosaurio o Rex Por algún lado Viene un Rex Vamos Vamos Vale, vale Por ahí no te mola, ¿no? Vale, vale Tranquilo, si no te mola por ahí No voy por ahí No... Pero es cuestión de hablarlo, ¿sabes? Tampoco te tienes que poner parruco Vale, aquí... Por aquí no hay nada A ver, al fondo hay una... Hay un papelillo de estos Vale, vale De momento... De momento vamos bien Vamos bien, no... Tranquilamente Vale, vale, vale ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? No lo veo ¿Dónde estás? Vale, voy a seguir este camino que hay aquí Parece que sube con algo No hay ningún papelito por aquí tampoco Pues nada Anda, aquí hay un coche Este puede ser mi coche Con el que he empezado Madre mía, lo han dejado un poco chafado Aquí una... Papelito, una cartita de estas Vale, vale Se escucha algo por ahí No, no pasa nada Si el truco es no hacerle caso Si no le haces caso Todo está en la mente Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo, míralo Ahí está Corre Vale Tengo que ir por ahí, macho Déjame pasar ¿Dónde estás? Tengo que ir kurz Vale, aquí tenemos Otro papelito Venga, que solo queda la mitad A ver, parece que aquí hay un panel de estos de información Mira, lo está, está dibujado él también Este tío se aburre y se pone a dibujar las paredes y las cosas Vale, 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 está por ahí No, no pasa nada, no pasa nada Va Está detrás, ¿no? Está detrás Está, míralo, míralo, míralo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale No quieres que vaya por ahí Pues no voy por ahí No pasa nada Ya me busco yo la vida Es que la verdad es que Tendría que ir por ahí Porque es que me ha quedado un camino Que tengo que ir, pero Vale, vale Está ahí Madre mía, tío Pero que tengo que ir Por ahí Me vas a hacer dar toda la vuelta Pues nada Nadaremos Oye Vale, estamos otra vez aquí en el panel este De antes La verdad es que estoy también un poco perdido ¿Sabes? Y voy a ver si me puedo meter por el camino este Que antes no me he podido meter Porque ha aparecido él Y es que hay algo seguro Es un baño, además de un baño de estos portátiles Eso es que haya un baño portátil Y en la puerta un ayúdame Es que te has quedado sin papel Te has quedado sin papel O sea, solo puede significar eso Si no, no le encuentro otra lógica Ya verás Va a parecer que el lender este Me va a pegar una colleja Vale, ya estamos otra vez en el panel este Pues nada Este tío No viene Me queda nada No me queda nada ya Vale, aquí está la especie de Vale, vale, vale Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? No le veo Voy a bajar por este camino Vale, vale, hay que correr Corremos 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 Míralo, míralo Vale, vale, vale No puedo ir por aquí A ver si me giro Ya no estás Vale, vale, vale Pues nada, ahora sí Ahora sí Ahora, ¿dónde estoy yendo? No tengo ni idea Pero Madre mía, creo que he acabado En el edificio que he entrado al principio Me parece Sí señor, sí Pues nada No sé si echarle otro vistazo Pero es que Yo creo que por aquí no es Tengo que encontrar algún camino Antes me he subido Míralo, míralo Ahí está al fondo Vale, vale Pues me voy por el otro lado Vale, aquí tenemos el coche Que es el coche de antes Vale, estaba ahí Estaba ahí ya, eh Yo me había cogido Madre mía Vale, vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto vibra mucho, eh Vale, vale, vale Por ahí no Ya está, ya ha salido, ya ha salido Ya ha salido, ya ha salido Vale, vale, vale Me voy, me voy por el otro lado Vale, vale, vale No pasa nada Uf, madre mía, tío Vale, vale, vale Vale, vale Adiós, adiós, adiós Me voy, me voy Vale, vale, tranquilo, tranquilo Dios, que al que le pinto una sonrisa a esa cara Joder, que siga ahí Dios La luz La luz no puede venir Vale, vamos a ver si se la jugamos por aquí A ver esto ¿Esto es nuevo? No, esto no es nuevo Esto es Joder, la tienda de campaña del principio otra vez La que tenía en el fuego Que aquí he cogido antes una Vale, 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 vale Vale, vale, vale No ¿Cuántos hay, tío? Dios Vámonos Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, venga A ver si encontramos el... Lo que me queda Me juraría que he visto una lucecilla ahí al fondo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Pues nada, voy a seguir, voy a seguir por aquí Míralo, 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 míralo Me voy Míralo, pero tío, que sigue ahí Hola Esto no hace nada Vale Míralo, sigue ahí el tío, pero... Si le miro se pira, ¿no? Yo creo que ya no está Vale, está detrás Vale, aquí tenemos más adelante otra vez el cartel Este dichoso Vale, pues aquí no, aquí vamos al váter ese portátil Y pues subir Porque creo que vamos a ir al mismo sitio antes Así que voy a bajar por aquí Que creo que por aquí no he ido Sí, yo creo que por aquí... Vale, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Es ese, ¿no? Sí, es ese Miren, al suelo Vale, vale, ya está, ya está No, 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 no está No está, no está, no está No está, no está, no está No ¿Ahora? No, ahora tampoco No te quieres ir, tío Ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Movimiento, movimiento Vale, vale, corre Corro, corro, corro La manera es correr Corremos, corremos Vamos, corre Dios O sea, está muy cerca, ¿eh? Vale, aquí tenemos un todoterreno Que aquí no he estado Y este va a tener un papelito Ahí lo tenemos en la ventanilla Vale, siete de ocho Me queda una, me queda una, me queda una Vale Hay que ir a la luz Hay que ir a la luz No, mierda, mierda, mierda Pírate, pírate ya Vale, vale Corre, 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 corre Ahora sí, ahora sí Hay que coger la última ¿Dónde está? Le voy a dar a la todo el rato Vale, he cogido una Vale, he cogido de coña Ya está Ya está Ya se ha acabado la música Se ha acabado todo Ya está, ya hemos terminado Madre mía, tío Pues nada Dios Dios, Dios Que me ha pillado Al final me ha pillado, tío Corre, corre Dios, que es esto Vaya, vaya movida